¡Vamos! 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 Sigue siendo así, mi vida sigue siendo así, mi pasión sigue siendo así, mi alivión De mi alma la libertación, de mi alma la libertación Cuando yo nací y de niño ella acarició, mi sentita chamama me mostró Su sonido sin querer así empezó mi camino Oh no, 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 empezó mi camino Oh no, 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 por favor Ahora que puedo capaz de pensar, el ac saturation de todos los sentimientos Por otra vez me ayuda a profitar, por dos de mi alma descanado Sigue siendo así, mi vida sigue siendo así, mi pasión sigue siendo así Y así yo, de mí es mala alimentación. Oh no, 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 de mí es mala alimentación. Oh no, 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 no. Y la guitarra, le adiós al señor. Ariel, la voz, le aplauso. Sí, porque en la base no tenemos al señor. Rubén, la que dame, suelte el aplauso. Y dice así. Con las palmas. En la base, en la base. Aquí tenemos al señor, Carlos Augusto, el escano. Fuente el aplauso, en el bajo. ¡Bien! ¡Bien! El Aztecas Nos queremos al señor Gonzalo Gómez Gonzalo Y esto no queda acá Porque Gonzalo tiene el ragamón bien Y dice así bien Ven y queda acá Gonzalo está tocando Gonzalo va a tocar Es la inspiración Gonzalo va a tocar La que tiene que alegrar Esto es Gonzalo en la cena Siempre me pide que lo haga Lo tenemos a Gonzalo Gómez A Tony Gómez, perdón El hermano de Gonzalo Y la viola Y una viola En este bril Dice así Gracias por los aplausos Parada Ya concito Pero no nos queda más Estamos en una versión minimizada Faltan los vientos Catalancerco Pero bueno Quisimos venir igual Y acá estamos Vía Flex Con el freestyle Amigo Mariano Bien, gracias por invitarnos Gracias por la medida Que está haciendo acá Y bueno La camila reggae hermano Ponerle fin a lo que te hace mal Dale la vuelta y volver a empezar No es pa' que yo, ¿no? Nico es mi nombre Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche Gracias a toda la gente que vino Esto es reggae Reggae Music No es por lo menos lo que le vamos a hacer Dice así ¡Gracias! Gracias Gracias El select está ahí ¡Gracias! ¡Gracias!